Buenas tardes. A ver, el tema de hacer dieta cuando uno va a empezar a hacer deporte. Después de vacaciones, después de cuando quiera. El tema es, no hagas dieta. Tu cuerpo ya estaba así antes de hacer dieta. ¿Por qué haces dieta cuando haces deporte? Es que tienes más gasto. No hagas dieta. No comas más. Come lo mismo. Pero no hagas dieta. El cuerpo ya luego irá haciendo el cambio. Eso es un error que comete mucha gente, que es me pongo al gimnasio o a correr y dejo de comer. Hostia, es como un coche. Quiero que corra más el coche y le quiero toda la gasolina. No. Lo que hacer es comer, sigue comiendo lo mismo. Haz lo mismo. Al principio engordarás un poquito. Porque el cuerpo está creando masa muscular y es normal que suma un poco de peso. Pero luego bajará. ¿Vale? Y con el tiempo y el cuerpo ya te pedirá ya te pedirá él ir haciendo un poquito de dieta y esto. Tú lo que tienes que hacer es aclimatar el cuerpo al campo base. Y esto no se consigue quitando la comida. ¿Vale? Empiezo a hacer una actividad después si la haces si la haces constante verás que con el tiempo ya bajas peso incluso comiendo lo mismo y luego ya depende de lo que quieras tú afinar. ¿Vale? Si quiero comer más, quiero comer menos. Si quiero verme mejor. Esa es cosa de uno. Pero tú come lo mismo. Y cuando haces deporte y bajas seguro. ¿Vale? No empezamos a hacer deporte y ala a dejar de comer. Luego a la peña con unas ojeras y he hecho polvo estoy haciendo deporte, tío y estoy reventado. Mal. Me he estado reventado. Sí. Le estás quitando la comida. Esto es todo muy fácil. ¿Vale? Aunque no quieras hacer dieta si entrenas día sí, día no o cuatro veces a la semana cuatro veces cinco a la semana obviate de las dietas. porque incluso como tienes que salir a entrenar va a haber días que que es que hay cosas que no quieras comer porque va a ser hostia esto me es muy pesado para salir a correr. Ya no te lo comes. Ya gana una comida. Esto es muy pesado. Esto me da flato. Voy a comer suave que ya salí de a correr. Pues me refiero que el deporte el deporte ya solo él solo te pone en el sitio. ¿Entiendes? Aunque tú no quieras. Después de comerse un plato yo que sé de callos irte a correr pues como que no. Pero si tienes pensado ir a correr dices el plato de callos no me lo como. Voy a comer verdurita y luego se va a correr. Ahí lo tienes. Ya tienes la respuesta. Gracias. Gracias.